La Guardia Civil, en el marco de la Operación Granuja, ha desmantelado una organización delictiva dedicada a la introducción, alteración y distribución de sustancias estupefacientes. En la operación se ha detenido a cinco personas, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años de edad y de nacionalidad china, y se han intervenido 21 kilos de éxtasis, MDMA, 15 kilos de metanfetamina, 65 kilos de marihuana, 170 granos de ketamina y dinero en efectivo. La operación se inició a finales de 2018 al detectar la Guardia Civil varios envíos de paquetería que tenían su origen en Madrid y como destino a Australia y Nueva Zelanda, los cuales portaban en dobles fondos metanfetamina y éxtasis. Los agentes localizaron un piso que era utilizado como lugar de consumo habitual y distribución a consumidores habituales. En el momento de realizar la entrada en el lugar, descubrieron el laboratorio perfectamente acondicionado, donde incautaron 30 dosis de MDMA, 4 dosis de metanfetamina y 170 de gramos de ketamina, además de 65 kilos de marihuana.